El número de casos de COVID-19 ha aumentado considerablemente en varios países europeos durante el verano. La disminución de la inmunidad o la aparición de nuevas variantes son las causas más evidentes, por lo que cabe preguntarse si debemos temer una nueva e importante oleada una vez llegue el invierno. Algunos expertos llaman la atención a la vez que piden calma. Los especialistas en la materia lo tienen claro. La mejor arma para protegerse del virus sigue siendo la vacuna. La Unión Europea, mientras tanto, hace su trabajo. La Comisión Europea acaba de dar luz verde a una nueva vacuna para combatir una subvariante de Omicron. Pero eso no es todo. La coordinación y el trabajo juntos es la base de una unión de salud europea. Y desde el principio de la pandemia hemos trabajado con los Estados Unidos, proporcionando guiadalines a través de la ECDC sobre la manera en que necesitan monitorear la COVID-19, sobre la necesidad de tener secuencias, sobre la necesidad de tener surveillance. La Comisaria Europea de Salud y Seguridad Alimentaria hace por su parte un llamamiento a los ciudadanos de la Unión ahora que se acerca el frío.